Si, te quedan dando un poco de cariño O perdón, te quedan dando cariño ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Espera, dije, dije, fui maravilloso Oye, maldito ¿Qué pasó? No, 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 no Perfecto ¡Ay, me piquen! ¿Es súper manso? ¿O está enfermo? No, no, es así 7,8, 9, 10 Hombro, ¿llegaría a la casa? Ahí, andando una, la ganza nada No, si en su día era los vikings Me echaron la choría, pero hoy día no qué qué pasó pero la cámara me lo llevo a la casa me lo llevo a la casa super nascido esto es que me lo llevo esto es que lo compro